Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, antes de entrar en los cumples, quiero leerles algo que me escribió, me mandó mi amiga de México, Cristina Espitía. Ella escribió algo para mí, me habló, me explicó de la importancia del día primero y dos de noviembre en México, por el Día de los Muertos, y me mandó un poema, una poesía hermosísima, que la escribió para mí, se adelantó a mi cumple, que es el lunes, de todas maneras, muchísimas gracias, Cristina, por esto, es hermoso. Lo voy a leer para todos. Se llama Don Rodo, el de los cuentos. Don Rodo, el de los cuentos, emocionada, la Catrina exclamó, a él no me lo llevo ni por cientos. Muy ofendida, gritó. Gracias por su dulce narración y su hermoso contenido. Desde el panteón, mi admiración, hasta los muertos han leído. Entre cuentos, poemas y leyendas, el abuelo Rodo narró todas historias estupendas que a la muerte enamoró. Ese es el poema hermoso, Cristina, yo te agradezco de todo corazón y les mando un saludo a todos los mexicanos por esos días tan importantes. Bueno, gracias. Ahora sí, vamos a saludar algunos cumples. Hoy cumple Marta Rodríguez, de Bogotá, y cumplió también hace unos días, que me parece que lo saludé, pero por las dudas vamos a saludarlo otra vez. Ángelo, Gabriel, de parte de Beatriz, son hermanos. Y saluditos para Sandra González. Y tengo una dedicatoria muy especial para Lina Moreno, de parte de Nicolás. Así que bueno, vamos a leer el cuento que elegí para hoy, que es muy, muy lindo. Se llama, es de Autón Anónimo. Maestra, ¿qué es el amor? Le vamos a poner un poco de música. Yo creo que viene muy bien un poquito de linda música. Maestra, ¿qué es el amor? En una de las salas de un colegio había varios niños. Uno de ellos preguntó, maestra, ¿qué es el amor? La maestra sintió que la criatura merecía una respuesta que estuviese a la altura de la pregunta inteligente que había formulado. Como ya estaban en hora de recreo, pidió a sus alumnos que dieran una vuelta por el patio de la escuela y trajesen lo que más despertase en ellos el sentimiento del amor. Los chicos salieron apresurados y cuando volvieron, la maestra les dijo, quiero que cada uno muestre lo que trajo consigo. El primer alumno respondió, yo traje esta flor, ¿no es linda? Cuando llegó su turno, el segundo alumno dijo, yo traje esta mariposa, vea el colorido de sus alas, la voy a colocar en mi colección. El tercer alumno completó, yo traje este pichón de pajarito que se cayó del nido, ¿no es gracioso? Y así los chicos, uno a uno, fueron colocando lo que habían recogido en el patio. Terminada la exposición, la maestra notó que una de las niñas no había traído nada y que había permanecido quieta durante todo el tiempo. Se sentía avergonzada porque no había traído nada. La maestra se dirigió a ella y le preguntó, muy bien, ¿y tú? ¿No has encontrado nada? La criatura tímidamente respondió, disculpe maestra, vi la flor y sentí su perfume. Pensé en arrancarla, pero preferí dejarla para que exhalase su aroma por más tiempo. Vi también la mariposa, suave, colorida, pero parecía tan feliz que no tuve el coraje de aprisionarla. Vi también el pichoncito caído entre las hojas, pero al subir al árbol noté la mirada triste de su madre. Por lo tanto, maestra, traigo conmigo el perfume de la flor, la sensación de libertad de la mariposa y la gratitud que observé en los ojos de la madre del pajarito. ¿Cómo puedo mostrar lo que traje? Rápidamente sus compañeros entendieron el mensaje. La mariposa voló de las manos del otro niño y el pajarito fue inmediatamente devuelto a su nido. La maestra se dio cuenta que los niños habían entendido y agradeció a la alumna y le dio la nota máxima, considerando que había sido la única que logró percibir que sólo podemos traer el amor en el corazón. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Realmente hermoso. Bueno, les mando un beso grandote y mañana nos encontramos nuevamente con un cuento nuevo. Saludo para toda la familia de los cuentos de Rodo. Beso enorme.